¡Suscríbete! Mono Pituco en el primer lugar, segundo Double Vision, el tercero Tom Storr, cuarto Sale Che En el quinto de Real Fafá, el sexto Pasta de Mimos pasa al quinto, sexto de Real Fafá, séptimo Pidanco El octavo Malfar Lady en el último, Irrumpidor girando la última curva Mono Pituco en el primer lugar, avanzando Sale Che por el lado interior al segundo puesto El tercero para Tom Storr, en el cuarto Double Vision, quinto por fuera Pasta de Mimos Va igualando Sale Che, al entrar a tierra derecha, al primero Sale Che por los palos Mono Pituco Reaccionó nuevamente a la delantera, en una línea con Sale Che, el tercero para todos Este igual a los punteros, en el cuarto Double Vision, quinto por Basta de Mimos El sexto para Malfar Lady, séptimo de Real Fafá, últimos 200 Tom Storr, toma el primer lugar Segundo Mono Pituco, tercero Sale Che, cuarto Double Vision, avanzando Malfar Lady por fuera 100 metros finales, Tom Storr en el primer lugar, segundo Mono Pituco, tercero Sale Che Cuarto Double Vision, Tom Storr, cuerpo y medio, gana Tom Storr El segundo Mono Pituco, el tercero lo define en Double Vision, con Sale Che En el quinto McFar Lady, sexto Irrumpidor, séptimo Basta de Mimos Penúltimo Pidanco, en el último de Real Fafá